¡Hola! ¿Por qué me han encontrado esto en el suelo? A lo mejor te viene bien Ah, fichas Vale ¿Qué dice? Yo se lo vengo aquí para acompañar a mi nieto Me hace ilusión verlo feliz Ah, tu nieto jugando en el casino Muy bien Voy a ganar muchísimas fichas Me siento tan afortunado de compartir unas cuantas contigo Vale Las placaterras son números juegos al azar Si consigo usarlo a mi favor ¿Puedes hacerte millonario? Seguro que sí Inténtalo, inténtalo Los estilos que se pasan con mucha frecuencia por aquí ¿Qué trabarás? ¿Por qué subas? Ya está, ya casi me alcanza la ficha para poder cancearlas por el Pokémon que quería Muy bien Creo que soy demasiado joven para estas cosas La AESA es acabado Porque sepa que ahora mismo en mi casa tengo 10 ordenadores minando criptomonedas Voy a ser rico Vale, este niño debe ser el nieto de la vieja esa Oye, no debería estar perdiendo tiempo en el casino No se ha rotado la vida en Erika todavía Se acabó Tengo que luchar contra esta adicción Toma, tengo las últimas fichas que me quedaban Muy bien, muchas gracias, señor Habla conmigo al otro lado del mostrador para empezar a jugar al giravolto Venga, a ver qué tanto se envuelves en el giravolto Guau, qué locura Qué locura, amigos Vale ¿Cómo se juega esto? Vale, puede ser Tienes filas Tienes las filas Que son en horizontal Tienes las columnas que son en vertical Y a la derecha Tienes el número de puntos Y el número de voltos Que hay en esa fila Vale Lo digo porque yo a esto he jugado ¿Qué pasa? Que aquí evidentemente Si pone que hay 0 voltos No hay ningún voltos Es como una especie de Buscaminas Sí Bueno, sí Es una especie de buscaminas Vale En esta sabemos que hay 0 voltos Y hay un 3 aquí ¿Vale? Si sumas esto Son 4 Más los 3 Los 7 puntos que tendría que ir Luego Aquí también te pone que no hay ningún voltos Y ya Aquí A partir de aquí Es ir haciendo cuentas Si aquí hay 5 puntos ¿Vale? Si en esta fila hay 5 puntos Y hay 2 voltos Pues Quiere decir Que hay 2 y 2 Para que sumen con este 1 Y suman Vale Es así Es básicamente así ¿Dónde puede estar ese 2? No lo sé No lo sé Aquí debe haber un 1 ¿Vale? Aquí tenemos Mira Creo que lo más fácil va a ser Esta columna Aquí en esta columna hay un 1 Y aquí en esta otra columna Hay otro 1 ¿Dónde puede ir ese 1? Pues ese 1 puede ir Ese 1 puede ir Aquí Porque en esta fila Debe haber un 1 Y ese 1 puede ir En esta columna no puede ir ¿Puede ir en esa columna? ¿O puede ir en esa columna? Vale ¿Podemos marcar esto de alguna forma? No sé si había una forma de marcarla Sin cruzarla Si la hay No la encuentro ahora Vale Aquí tenemos que hay 7 puntos Aquí hay 7 puntos Vale Y que hay descubiertos 3 Es decir Que dan 4 puntos Las otras 2 que quedan Son de 2 puntos Y esa de 2 puntos Puede ir aquí Vale En algún punto hay que jugarse Vale Ya tenemos aquí 5 puntos Queda otra de 2 Sabemos que aquí Esa de 2 No va Si aquí Esa de 2 No va ¿Por qué va aquí? Esto es un Voltor Vale Bien Esto es un Voltor Bueno Ya hemos acabado Concusión de que esto es un Voltor Vale ¿Qué más podemos sacar? Faltan 2 de 1 Faltan 2 de 1 Aquí podría ir un 1 Y en principio podría ir un 1 Podría ir un 1 aquí Sí Yo creo que esto te lo tienen que jugar Vale 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 No voy a perder mucho el tiempo con esto Que esto El juego no es ponerte a buscar A jugar aquí A buscar minas este Pero bueno Es eso Es ir pensándolo Y ver cómo puede salir Y creo que hay puntos En los que tienes que arreglar Yo creo que ahí no había ninguna forma De que yo supiese Si había o no había Aquí no la he jugado Aquí me la voy a jugar En una de estas dos Hay un Voltor En una de estas dos Hay un Voltor No sé cuál Aquí tienes 3 puntos Me quedan 2 de 1 Vale Aquí O aquí hay un Voltor No es fácil No es fácil Vale Aquí queda 1 de 2 Entre esas 3 Queda 1 de 2 1 de 2 Que no puede ser esta Porque aquí solo queda 1 punto Vale Es decir Esto es un Voltor Un Voltor Este está libre Esto es un Voltor Vale Si esto es un Voltor Hay otro Voltor En una de estas dos Pero aquí suma 5 puntos Si aquí suma 5 puntos Y hay 3 huecos Tiene que haber una de 2 Pues no Pues la de 2 tiene que estar arriba Efectivamente Las otras dos No vamos a perder más tiempo aquí No vamos a perder más tiempo aquí No he perdido Vale, vale No he perdido monedas parece Puedo comprar fichas Vale Y aquí puedo cambiarlo por Pokémon Pikachu, Sider, Corigon, Dratini, Consola 15.000 monedas, Dratini 15.000 monedas son 300.000 De dinero Ya veremos si vamos a estar Si llegamos a eso Bueno, pues nada Vamos al lío, ¿no? A enfrentarnos al Team Rocket Pues venga, si es lo que toca Que es lo que todos estábamos esperando Hola Esto es una zona reservada Sin edos sospechosos en particular Obligarás a tomar medidas serias Si no te vas Está bien No me dejas otra salida Hay agravotecos al casino Voy a afrontaros contra todos estos Uba La avalancha El 36 Pero los niveles yo no los estoy entendiendo Debería hacer No sé si debería hacer Esas tenemos, ¿eh? Bajaré para informar a los jefes De que nos estás dando problemas Tú lo has querido Supongo que esto lo puedes hacer En la hora de que te dé la gana Oye, está guapo esto, ¿eh? El diseño de aquí la guarida Entendido lo que Vale, hiperpoción Y al lío Eh, ahorita hay trozos Espera Tengo que luchar Sí, tienes que luchar Sí Hola Webster Vaya, vayas Vaya, vayas Vaya, vayas ¿Quizzo? ¿Vaya? ¿Vaya? Yo he tirado ¿Vaya? 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 Oye, la broma del 2B? No habrá formas de subir la felicidad más fácil, pero ahora mismo a mí lo que se me ocurre es esto, ponerlo aquí de primeras y... Que corra, que corra un poco, ¿eh? ¿Se ponen faros, por ejemplo? ¿Crees que puedes enfrentarte en esta guarida y este de rositas? Sí, sí lo creo. Necesitaría un poco más de tipo de guerra, ¿no? La gente... Porque son muy de... Pokémon Veneno, Pokémon... Tienes reparado, Veneno, para que hagas el tiempo. Vale, volvemos fuera, chao, chao, chao... Y ya está, fácil. Parece que la censura no existe una llave. Tía, gente. Esta caja... Parece simplemente decorativa. No me gusta que no te ponga el piso en el que estás, pero bueno, más o menos lo sabemos, ¿no? Vamos a dejar un piso. Uy, 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 qué guapo. Qué guapo lo de las plataformas, ¿eh? Está guapo esto, eh. Está guapo esto, eh. Me gusta como... como ha quedado, eh, diseñado. Vale, vamos a pillar esto de aquí. Es... son una gafa de sol, ¿vale? Para ataque de tipo siniestra. Vamos a ir por aquí arriba. Eso sí, quiero salir por allí. A ver, si me meto por aquí, ¿ah, hombre? Si me meto por aquí, me acabas de echar. Vale. Está bien, está bien. Vamos a ir por aquí atrás, ok. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí abajo. Puya nociva. Cuidado, ataque de tipo de veneno muy potente. Bueno, ataque de veneno muy potente que pueda prenderlo de Snizzler. Cuidado. Voy a prenderlo de Snizzler para evolucionar a Snizzler, creo. Aunque bueno, el Snizzler que evoluciona a Snizzler es el Snizzler de... A ver, ¿qué tengo yo? No sé cómo funciona. Otro golpeo. Vale, por ahí lo golpeé. El Snizzler es 37. Voluciona es 42, recordemos. Rattigay. Guachique. Tenemos repolición con el Snizzler. El Snizzler al lío. Dale una hostia. Vale, no me tiene por un nuevo trabajo. Por aquí no. Eh. Finta. Vale, pues no sé por qué ahora no he estado aquí abajo. Vale. Ya os lo miramos por completo. Sí. Vale. Aquí tenemos el ascensor, pero todavía no tenemos la llave. La llave la vamos a encontrar por aquí, ¿verdad? Si no me equivoco. Charizard, vamos a charizard, por cambiar un poco. Yo creo que con el Visor SILV se pueden ver fantasma. Lo han llamado Visor SILV. Me gusta que lo hayan llamado Visor SILV. Hombre, vamos a bajar. No me he intimidado, ¿eh? No me he intimidado algo. No me he intimidado algo. Eso se va a subir la defensa o algo. Defensa física. Puede ser combate. Puede ser... No me he gastado. Vale. Me rindo. Hace bien el rendiente. ¿Y ese ascensor roso? ¿Es el mismo? No parece bien. No es un paso más. Aún no sabéis de lo que somos capaces. Sí, creo que sí, lo sé. ¡Firo, firo, firo, firo! ¡Firo, firo, firo, firo! ¡Ah! Ha montado por poquito. A ver, es otro. Ok, bueno. Un golpe crítico. Ya, ponía un golpe crítico antes y no mandaba un golpe. Qué desastre, ¿eh? Así un poquito, ¿eh? Un poquito. ¿Y de la noche? Bien. Me he tomado motivo. ¿Y esto qué? Este ascensor parece necesitar una llave súper secreta. Eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. Eso es muy nuevo. Pues aquí no está la llave. Aquí no está la llave. Este piso lo hemos visto ya por completo. ¡Vamos! Se lo he olvidado poner a todo el bien. Y cuando salmamos del casino antes de ir al gimnasio ni nada, vamos a ir a comprobar la felicidad de todo el bien. Que creo que se hace en el club de fans de Cartier. ¡Jo! ¡Bendetta! Sin más. Prefiero a la puya nociva. Es por la izquierda. Por ahí no es. Vamos por esta. Vamos a poner esto. Pero es una o caso. Gol. Vale. Muy buena. Y... Se meto por aquí. Llegamos a la parte de abajo. Donde tenemos ahí un recluta. Por aquí volvemos una. Eh... Es que no me voy a meter con Tobe, mi tío. Es que no. Lo de Pino está para meterlo en esto. ¿El hombre está para meterlo en esto? Pues... Probablemente lo voy a meter. Y es para. Tipo, sí. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿El hombre? No es almuera. No es almuera. Los dos que nos hemos llevado. Ampharo. ¿Por qué Ampharo? La verdad que no. Yo creo que no lo cargaré. No es almuera. No es almuera. Ampharo. Se ha vencido teniendo rayos. ¿Qué? ¿Quién le aprende a Ampharo rayos? Está 37 ya, eh. Ya es para que... Ya es para que tuviese rayos. Electro. Vamos a sacar a Goldor porque no creo que Electro tenga nada para matarlo. Dudo que tenga algo para matarlo. Aquí podamos tener un Terratenblor. Yo volo a Voltio con las velocidades. Volo a Voltio con las velocidades. Volo a Voltio con las velocidades. Venga, hasta luego, Goldor. Ostias. No he caído yo para nada en la Gola a Voltio que... No me mataba de ningún otro golpe. Era el único ataque que podía matar. Era el único. Era el único. Jodido, eh. Vale, pues se ha cargado a Goldor. Una pena por Goldor, eh. Habrá que poner a otro Pokémon en el equipo. Habrá que poner a otro en el equipo, Goldor. Lo siento mucho. Yo qué sé. No he contado que Electro tuviese... Tuviese a Voltio. Yo qué sé, no... No he caído, no he caído. He caído en que eres lentísimo. Ha muerto por lento, eh. Es triste, pero es así. Ha muerto por lento. Eso, es muy triste. Es muy triste. Ahí vemos esto que es. Una Ultra Ball. Y por aquí tenemos... No sé. Supongo que por aquí llegaremos a... Dónde está la llave. ¿Podría curar? Voy a curar, tío. Tengo tres villales. No, no, no. Quieto, quieto, quieto. Por tu propio voy a dejar de meterte en los asuntos de Tien Roque. Que no voy a dejar de meterme. Los voy a destruir a todos. A todos los he pegado. Vale. Ahí nos fijamos. Otro aún. Es Nissel. Va, no lo de Nissel. No lo de Nissel. Devolución y fuera. Venga a carrera. Vale. Vale. Este tiene pinta de ser élite, ¿no? Este tiene pinta de ser élite. ¿No sabéis cómo hacer funcionar el ascensor y así llegar hasta el jefe? Tal vez yo sepa algo. Tal vez tú sepas algo. Pues me lo vas a contar. Élite, roquete, Eusebio, te desafío. ¡Oh! Raticleta Lola. Qué guapo está el Raticleta Lola. Me gusta bastante. Está muy guapo el Raticleta. Vale, Charizard era 38. Buen nivel, ¿eh? El hombre era 36. Habrá que ir pensando en evolucionarlo. ¡Grocharilla! 34. Ay, what? Con evolución Wursa, ¿eh? Con evolución Wursa Luna. Joder, si nos encontramos un T-Wursa... Pues ya está lo guapo, ¿eh? Wursa Luna me gustó, ¿eh? Me gustó, la verdad. ¿Qué es? ¡Hombre, la llave! ¿Y tú qué me ibas a contar? Que no me has visto nada. Hay una llave de ascensor por aquí. Con ella podrá moverte por todo el piso de la guarida Robert. Aunque... ¿Para qué haría esa presa? ¿Cómo que para qué? ¿Para reventar a Giovanni? No sé. Ya me loco. Ya me loco. ¿Este es el último piso? Aquí ya no hay más escaleras, sí. Este es el último piso. Vale, pues tenemos que subir... Y ahora tengo que llegar hasta el piso. Tengo que llegar hasta el ascensor... Por aquí. Tengo que llegar hasta el ascensor, que es por aquí. Es por aquí. Y ahora es por abajo. Tengo que llegar hasta el ascensor, por aquí. Y por aquí nos colamos en el ascensor, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí un piso tiene así, vale. No, piso cero no. Vale, y ahora sí podemos ir a enfrentarnos a Giovanni. Flecha venenosa para los venenos, eh. Aunque no llevo ningún veneno ahora mismo encima. Y aquí creo que hay... Sí, aquí hay un par de combates antes de ver a Giovanni. Vale, vamos a enfrentarnos y nos curamos antes de enfrentarnos a Giovanni. De hecho, yo diría que antes de enfrentarnos a Giovanni el juego nos va a curar de por sí. Vamos a irnos juntos, ¿verdad? ¡Es Goyanni! ¿Qué tal? ¿De qué onda de Caps aquí? ¿Y qué tal con el gófilo? Buena hostia. ¡Sualo! No tengo nada psíquico. Voy a seguir en su húfes y me hace mucha gracia, eh. Me hace mucha gracia porque he aguantado el gófilo. Un buen tanque, eh. Vale, vale, le he quitado mitad de vida por lo menos. Bien, bien, bien. ¿Todo a los craos? Ah, ya está. Pues ya estaría. Vale, Giovanni ahí. Voy a curar. Voy a curar porque tengo ahí para curar de sobra. Y vamos a ver, porque yo creo que Giovanni... Bueno, creo que no. Giovanni es enredador del tipo tierra. Yo creo que Charizard no está mal. Soy volador. No tengo nada para los tierras, pero bueno, soy volador. Ah, que no está Giovanni aquí. Ah, sí, 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 está, está. Pero he revisado las cuentas, señor Giovanni. Es como usted decía. A finales de este año habremos duplicado nuestro capital. Tienes lo que tendrá más influencia que nunca. Nos controlaremos si el PSA. Es usted un genio de la finanza, señor Giovanni. ¿Cómo? ¿Tú otra vez? ¿Será posible? ¿Cómo no tendrías a irrumpir en el despacho de don Giovanni? Pienso hacerte. Déjanos solos atrás. Puedes retirarte. Pero, señor, yo puedo acabarlo. No quiero tener que repetirme atrás. Sí, claro. A sus órdenes, señor Giovanni. Muy buenas tardes. Mira, buen presión. ¡Oh! Estoy impresionado contigo, joven rojo. Hay que tener valor para haber llegado tan lejos. Yo soy Giovanni, líder del Team Rocket. A primera vista, el Team Rocket puede parecer una simple banda que busca enriquecerse y firmar. Pero lo que yo quiero va mucho más allá de eso. No. Desde pequeño me han educado para saber controlar y organizarlo todo. Pero un día me gustaría poder gestionar algo grande como la región de Kappa. No. Algo grande como el mundo entero. Yo te voy. Ah, ya veo. Este patrón con Kewan te ha traído hasta mi guarida, ¿no? Mira un grupo de recluta Rocket a la torre Pokémon. El lugar en el que viven los Kewan junto a sus madres. ¿Acaso le han echado algo a tu madre el Kewan? Hostias, me canza. Míralo. Creo que me lo quedaré de trofeo. Y en cuanto a ti, vas a vértelas conmigo. Pues vamos a vértelas. Primer combate contra Giovanni. Con esa camiseta amarilla. Persia. Vale, va a tener equipo de tierra. Pero con Persia. ¿Por qué Persia? Pues no sé, porque en el anime tenían Persia. Me han pegado una buena hostia. Y perfección. Yo no he estado a vida de vida, Persia. Me da igual, es que lo sé más rápido y me lo voy a quedar. Este turno no le ha servido de absolutamente nada. Le he hecho un crítico. No te ha servido de nada esto. Va el juego como más lento. No sé si... Yo creo que está... Puede que esté programado, ¿no? Para que esta parte, si es así como más especial, más intensa, vaya más lento. Ah, que es más rápido Persia. Estamos a punto de matarme el Persia de los huevos. Con plumerazo. Hostias. Vale, se han gastado ya dos hiperpociones, ¿eh? Rairo. Igual para esto tendrían que haber tenido ya lo de todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir con los hombres. No sé, con los hombres. Pero bueno, para este punto tendríamos que haber tenido al Ludicolo. Nivel 40 Giovanni. Nivel 40 Giovanni, a mí lo que me hace entender es que el Fin de la Siga antes. El Fin de la Siga estaba al 39. Pero bueno, ya lo hemos hecho así. Me va a votar. Le meto un por cuatro. No lo mata. Le he hecho me va a votar porque pensaba que Rairo me iba a ser más rápido que yo y me iba a curar la vida. Pero no ha sido mal. No he hecho salmuera que es más potente. Lo que pasa es que pensaba que iba a ser más lento que Rairo. Y digo, pues le quito todo. Pero bueno, espero. Ha salido a regular eso, ¿eh? Ha salido a regular eso. Si el hombre quiere aprender ahora, Alboroto. Eh, mira, pues ahora mismo no sé ni qué hacer, ni qué quitarse. A ver, Alboroto. Yo voy a ser Alboroto porque este tío es un atacante especial. Todo el Pibre de los Sagrados. No, no. Valdor, 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 Tramparroca. Sí, no voy a enseñar las Tramparrocas, pero vamos, que Valdor, porque yo creo que ya... Sintiéndolo mucho no vas a aparecer más. Niroki. Veneno-Tierra. Snizzle. Snizzle. ¿Es el último? No puedo verlo, eso. Parece que no tengo dónde verlo. Vamos con puño hielo. Mitad de vida, por lo menos. Uf, y más, y más. Y más mitad de vida. Aguantamos muy bien. Se lo ha hecho Snizzle facilísimo. No sé si le quedará uno, o lo hemos acabado. Kangaskhan. Menos. Kangaskhan. Kangaskhan tiene toda pinta que algo de tipo lucha va a tener para reventarme a Snizzle. Voy con los Varos. Creo que lo mejor usé a Snizzle que tenga la demolición mental, pero... Es que me veo venir el ataque. Ya menos que has cuidado de tus Pokémon con muchos velos. Es el membro, es el intento. Anda, golpe. Golpe, golpes. Paraliza. Golpe crítico y... Golpe crítico y me he destrozado, eh. Vaya, hostia, me he pegado las Kangaskhan. Vaya, hostia, me he pegado las Kangaskhan. Tranquilo. Tranquilo, eh. Me voy a curar tranquilamente. Él se ha curado dos veces. Yo me voy a curar una. Me he destrozado. Bien. Vale, aguantamos porque el golpe de cuerpo es más potente. Tiene el Stab, Vidal. Y la he suscrito. Le aguanto otro Trabatendor. Voy a confiar a B6 suerte. Se queda paralizado. No, no se queda paralizado. Triturar. Está haciendo un repaso por todos los movimientos que tiene. Yo diría que no me he matado de ningún ataque. Ni de golpe, cuerpo, ni de Trabatendor, ni de triturar. Otro golpe. Y yo creo que no lo va a hacer. Se va a llevar a Nava. Obviamente se va a llevar a Nava. Y ese golpe de cuerpo. A dos veces he confiado. Que no me iba a hacer un crítico. Pero no lo ha hecho. Y Kangaskhan. Bueno, madre mía. Pues no he imaginado yo que Kangaskhan iba a ser el mejor más potente de Giovanni, ¿eh? Pues sí, sí. Ya habéis visto que ha sido el más duro. Y ahora sí con esto. Como suben de nivel. Pero hemos vencido a Giovanni. Es que me has caído bien, joven. ¿Era el 42? Pensaba yo que era el 42. Pues está evolucionando. Es Nizzle el Weeby. Por perfecto. Por perfecto para el gimnasio. ¿Por qué me suena a mí el 42? Algún Pokémon habré visto ya que me suena a un 42. Vale, ya está Weeby el tío. Está bien, hazlo que te plazca con ese Q-Bong. Y acepta esa como disculpa por haberte subestimado por favor. Pero eso va a ser. Como hubieras caído bien, te dejaré marchar por ahora. Pero si volvemos a vernos en combate, no cometeré el error de subestima. Y con esto, hemos amado. El Q-Bong quiere regresar a Pueblo Lavanda. Vale, pues efectivamente el Q-Bong regresa a Pueblo Lavanda. Y nosotros tenemos dos opciones. Volvemos con él. Y me voy al gimnasio. Vamos a volver con el Q-Bong, ¿no? Y ya cerramos este capítulo. Cerramos el capítulo Q-Bong Marawak Team Roque. Y ya luego vamos al gimnasio de Ika y listo. Estaba probando el turbo, tío, porque se había quedado ahí un juego un poco más lento y tal. En lo de Giovanni. No, pero parece que ya... Sí, parece que recupera la normalidad. Vale, a ver, queremos dejar al Voldor fuera. Dejemos al Voldor fuera. Llevo el casco dentado. Y vamos a poner a nuestro amigo Growlithe. Cerrar Arcanine. Y que puede ser muy útil el Arcanine para este gimnasio al menos, ¿no? Ya luego veremos. Ya luego veremos. Primero. Primero este objeto. Espero que te pase. Objeto que lleva una valla safra. Quitar. Le vamos a dar el casco dentado. Sí. Le he dado a usar. Bueno, usar, dar. Pues sí, sí, hay diferencia. Vale, le damos el casco dentado. ¿Y qué? Le damos el casco dentado y vamos a mirar el Growlithe. Growlithe que debe ser... Yo qué sé, yo no sé qué nombrar. El 81. Lo he inventado. 98. Ataques. Evoluciona por piedra a fuego, ya lo sabemos. Ataques. Lanzallamas al 34. Me interesa lanzallamas al 34. Creo que este Pokémon es más físico, pero bueno. Eh, sí. Pongamos que sí, que me interesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que... ¡Pum! ¡Pum! Va a prender lanzallamas. Y ya luego, el resto del ataque, pues supongo que... Irá encontrando cositas mejor. ¿Qué tal de río, tío? No, no me apetece... No me apetece de río con el mexicano y tal. No, no. Y ahora sí, lo vamos a meter en la piedra a fuego. Sí. Piedra a fuego, además, es una piedra que puedo comprar en cualquier momento. Así que no pasa nada por gastar una aquí. No sé la cuento. Aquí. Piedra a fuego, vamos a tener una Arkane. Y vamos a comprobar la habilidad. ¿Dónde cambiaba la habilidad? Lo hemos visto antes. Mira la del edificio azul, ¿no? ¿Quién cambiaba la habilidad? Puede ser, ¿no? Puede ser, ahora vemos. Quiere aprender velocidad extrema. Sí, mejor que represalia porque no... Hombre, yo espero que no sea un buen a nadie, ¿no? Para usar represalia. Vale, Arkane, cositas. Habilidad absorbe fuego. Nada, nada, nada. Le cambiamos habilidad ahí y que tenga intimidación. Es atacante físico, rápido. Ya lo sabemos. Puede recordar algo. Vamos a revisar. Weevae también vamos a revisarle. Weevae alguna cosita. Desquite. Tajo un brío. Tajo un brío 70 de potencia, vale. Vamos a enseñarle tajo un brío. Que esto es miser, no lo he aprendido en ningún momento. Le quitamos la finta. Es verdad que finta no falla, pero tajo un brío es más potente y además tiene esa probabilidad de hacer crítico. Y a Arkane vamos a mirarle. Igual nos interesa el colmillo ahí, ¿no? Porque es amenaza físico. Le voy a quitar la pelotendia. Y luego triturar. No sé si aprender a triturar, la verdad. Si no, pues... Igualmente tendría que haber esperado a que lo aprendiese Growlithe. Pues no creo que tampoco sea eso, ¿no? ¿Ataques aprendes? Ah, sí, sí que aprende ataques. Invite Igneo, Avalancha, Voltio Cruel, Testarazo. No aprende a triturar. Pero si hace un momento no habéis visto que el Growlithe aprendió a triturar, tío. Vaya. Habilidades. Dice intimidación. Habilidad oculta justiciero. No, pues el mío tiene absorber el juego. El mío no tiene intimidación. El mío no tiene intimidación, ¿eh? Pues el mío no tiene intimidación, pues va a perder intimidación. Vamos a cambiar la habilidad. Era aquí. ¿Eras tú quien cambió con la habilidad? Sí. Espérate, espérate, espérate. No. No, 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 el primer juego con que llego es Charizard. Ahora. ¿Arkanae? Sí, quiero cambiarla. Tengo, supongo que tengo la 27. Ah, ahora. Intimidación de los juegos justiciero. Vale. Lo de las minisetas, no sé, supongo que es... Supongo que habrá alguna forma de conseguir minisetas para poder cambiar todas las habilidades que quieran, ¿no? Llegar a cierto punto. Pero bueno, de momento ya hemos gastado una miniseta y tenemos a Arkanae con intimidación. Esto ya es una cosa. No puedo hablar con él, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que puedo hablar con un Pokémon y veo que no va a hablar. Yo he curado, ¿no? Viales. Sí, tengo los tres. Vale, pues chicos. Llevamos media horita. Estamos aquí en la torre Pokémon. Y aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este episodio. A veces es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.